CURIOSIDADES DE LOS GATOS Curiosidades de los gatos. Los gatos son capaces de reproducir 100 sonidos diferentes. Su ronroneo no indica siempre felicidad, ya que los gatos aquejados de dolor o heridas, de parto e incluso moribundos también ronronean. La mayoría de las hembras son diestras, mientras que los gatos machos suelen ser zurdos. Un gato no puede bajar un árbol con la cabeza hacia abajo porque sus garras se tuercen en sentido contrario. Los gatos pueden orientarse mediante sus bigotes. Estos felinos tienden a obedecer más a las mujeres que a los hombres, ya que perciben mejor los sonidos agudos. El pene de los gatos adultos está recubierto por unos pequeños pinchos o púas, motivo por el que las gatas gritan mucho mientras se aparean. Además de los gatos, otros animales mamíferos, como los chimpancés, los ratones o las hienas, también tienen púas en sus penes. El hueso peneano o báculo es una pequeña estructura ósea situada en el interior del pene de los gatos. Se cree que su función es la de permitir la penetración en ausencia de erección. Estos animales tienen enfermedades muy parecidas a las de los humanos. La esperanza de vida de los gatos domésticos varía en función de la raza, el tamaño y muchas condiciones externas como el ambiente o el clima. Los gatos domésticos bien cuidados y con todas las vacunas al día pueden vivir entre 10 y 15 años. En cambio, los gatos callejeros tienen una esperanza de vida mucho más reducida, ya que no están vacunados. Estos últimos apenas llegan a alcanzar los 10 años de vida. La principal causa de muerte de los gatos callejeros es el virus de la inmunodeficiencia. Esta enfermedad no se transmite a los humanos y no hay vacuna alguna para evitarla. Algunos de sus síntomas son los siguientes. Fiebre, pérdida de apetito, pelaje sin brillo, diarrea o pérdida de peso. Si tu gato está estreñido, hay un remedio natural muy efectivo. Añadir aceite de oliva en su alimentación una o dos veces al día hasta que haga con regularidad. Las vacunas nos van a permitir inmunizar a nuestro gato contra una serie de virus, por lo que debe llevar un control del veterinario. La primera desparasitación interna se debe realizar cuando el gato tiene un mes de vida. Existen dos maneras de inhibir el celo en las gatas. Hay un método químico mediante medicamentos y otro quirúrgico, estirpación de ovarios u ovarioectomía. El primero no se recomienda bajo ningún concepto, ya que a la larga provocará serios problemas de salud, como diabetes, cáncer de mama, infecciones e inflamaciones de matriz. A partir del año 2010, cada 20 de febrero se celebra el Día Internacional del Gato. Esta celebración tiene su origen en las redes sociales en honor a Shox, ya que precisamente murió ese día. Un peculiar menino bicolor muy famoso en Estados Unidos por aparecer de forma continua junto a sus amos. Nada más y nada menos que la familia Clinton. Si deseas ver más vídeos del canal, suscríbete y puntúalo dándole a me gusta. Además, puedes compartir tus ideas con nosotros para nuevos vídeos. Gracias y hasta el próximo.